¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Mayra y si ustedes recuerdan, hace aproximadamente dos semanas atrás me llegó mi cajita de suscripción de Tumaki. Es una cajita en la cual te mandan 5 a 6 productos de maquillaje y a mí básicamente todos los productos que me enviaron eran productos para maquillarse los ojos. Me mandaron 6 productos y por cierto en Instagram hice una encuesta preguntando cuál de estas dos paletas querían que sortee y ganó la de Maybelline, así que esta la voy a estar guardando para hacerles un sorteo. Y en este video he hecho este look súper natural utilizando esta paleta de Mua que tiene colores neutros, súper bonitos, a mí me ha gustado bastante. Y utilizando los otros productos que me mandaron en la cajita que eran delineadores, rímeles que por cierto ya se me cayó. Y bueno chicos, antes de que se me siga cayendo todo, vamos a comenzar. Voy a comenzar usando este corrector como primer de ojos. Lo voy a aplicar directamente. Eso tiene así como una esponjita. Y lo aplicamos directamente y lo difuminamos con los dedos. Luego vamos a tomar la paleta Mua y voy a tomar este color para sellar el primer, que es así como un rosadito pero súper natural, parece un color piel. Y lo voy a tomar con una brochita pomposa. Súper polvosa. Ahora voy a tomar este color que es un marrón bien clarito, pero como que tiene tonalidades medias rosaditas. Y lo vamos a usar como tono de transición con una esponjita bien pomposita. Los dos colores que he aplicado son completamente mate. El primero que usé para sellar el corrector. Y ahora este que estoy usando como tono de transición, también es mate, no tiene nada de brillitos. Ahora, como queremos hacer un look natural, vamos a usar colores súper claritos. Y quiero poner un color clarito en el párpado móvil, pero estoy tentada en usar... Este de acá que es un grito muñazo. Este de acá es como un palo rosa y este de acá que es como un color beige. No sé si la cámara capta la diferencia de colores. Voy a hacer un swatch de los dos a ver cuál me convence más. Este es el rosado y este es el beige. Creo que el beige se ve más bonito porque no es un beige beige, es como un beige rose gold o algo así. No sé si la cámara lo capta. Ustedes saben que a mí me gusta mucho aplicar las sombras con brillitos con la yema de los dedos porque siento que el pigmento se adhiere mucho mejor en la piel. Pero hace mucho tiempo que no veía este tipo de brochitas que tienen la esponjita. Estas brochitas son súper antiguas. Antes se usaban bastante. Y no sé, siento de que podría servirme en vez de aplicarlo con los dedos. Esta brochita, ahora vamos a ver qué tal se ve. Si no, voy a tener que aplicarlo con los dedos. Se aplica súper bien. Aplica como si te estuvieras aplicando con los dedos. La sombra es pigmentada. A pesar de que es un color clarito, siento que resalta mis ojos. Obviamente es un color clarito, un color natural. No es tampoco es que vaya así a resplandecer tanto. Pero me gusta porque se ha adherido bastante bien. No ha quedado así como parchudo. Ni ha quedado grumoso porque hay algunas sombras que tienen brillitos. Y tú te vas aplicando y se quedan así como bolitas, como grumitos. Y esta me gusta. Y a pesar de que estoy usando esta brocha antiguo que ya nadie creo que usa. Esta sombrita con brillitos solo la aplico en el párpado móvil. Empezando desde el lagrimal y lo voy extendiendo hasta llegar casi al final. No lo voy a extender hasta acá, sino solo hasta donde termina el párpado móvil. Acá le vamos a poner un color oscuro. Pero obviamente no tan oscuro porque queremos un maquillaje natural. Pero me ha gustado mucho esta sombrita. De verdad me ha gustado mucho porque se adhiere súper bien. Luego voy a aplicar este tono que es un marrón bien oscurito. Pero para que no se vea tan oscuro lo voy a aplicar con este. Lo voy a combinar que fue el tono de transición que usé con este marrón más oscurito. Y bueno, yo estaba buscando una brochita así biselada que siempre uso. Pero no la encuentro, no sé dónde la he puesto. Así que solo tengo esta brocha que también es de cerdas sintéticas. Pero es mucho más sintética que la otra. No sé si me dejo entender. O sea, como que la calidad no es tan buena como la otra. Pero vamos a ver cómo nos va. Voy a tomar un poquito de esta y otro poquito de esta. Y voy a aplicarlo así en diagonal y la voy barriendo hacia adentro. Bueno, esta sombrita de acá resulta que no es tan pigmentada como pensaba. Acá les voy a hacer un swatch. No pinta nada, no oscurece nada. Podría ser un tono de transición, no, para oscurecer. Hay otras dos sombras, digamos, de colores tierras que podría usar. Que puede ser esta. Bueno, esta es una negra. Pero lo malo es que tienen brillitos. No sé qué tal se verá. A ver, vamos a hacer la prueba. Pero quiero ver qué tal pinta. Ah, esta sí es súper pigmentada. Bueno, ya hice swatch, pero igual se lo voy a volver a mostrar. Esta de acá. Esa sí está súper pigmentada. Así que voy a combinar esa sombra con otra mate para que no sea tan brillosa. Y voy a difuminar el color oscuro para que se integre. Para darle más luminosidad al huesito de la ceja, voy a tomar ese color que es el más clarito. Es como un color vainilla, pero tiene un poquito de brillito. Y lo voy a colocar solo con mis dedos. Lo único que falta en los ojos es delinearlo y poner máscara de pestañas. Pero ustedes saben que eso a mí me gusta cerrarlo al final. Así que voy a continuar con el rostro. Voy a estar usando este primer de BH Cosmetics. Ah, como un dato adicional mientras me voy echando el primer. Veo que no ha caído nada de sombra. A pesar de que esta de acá tiene brillitos. No ha caído pigmento en mi rostro. Y eso que lo apliqué con esa brochita que ya nadie usa. Esa brochita dinosaurio de la esponjita. Que antes, me acuerdo, siempre venía en todas las paletas. Vamos a dejar que se absorba bien el primer para aplicar la base. Voy a aplicar este corrector abajo de las ojeras. Y voy a tomar esta base de L'Oreal, la Infalibre Pro Matte. Y con una esconjita lo vamos a comenzar a difuminar. Luego voy a tomar estos polvos traslúcidos. Voy a vaciar un poquito. Y con una brochita pomposita y grande voy a sellar toda la base que me he aplicado. Luego voy a tomar este rubor que es uno de mis favoritos. Y es de NYX. Es en el tono Ángel. Y es un color durazno súper bonito, súper natural. No es nada fuerte. Y lo voy a aplicar con esta brochita a toquecito. Ahora vamos a seguir con los ojos. Y otro de los productos que me vino en la cajita era este delineador de Revlon. Que es un color expreso. Es como un marrón oscuro, pero no llega a ser negro. Y lo voy a estar utilizando para delinear abajo. Y lo voy a difuminar con esta esponjita que viene en la brocha. Bueno, este lápiz corre súper bien. Y se difumina súper bien. Pero si ustedes recuerdan el video en el que yo abro la cajita y hago swatch. Lo difumine, pasaron varios minutos. Y luego de varios minutos el producto aún se seguía moviendo. Así que yo creo necesario sellarlo con una sombrita para que no se nos corra. Y voy a estar volviendo a usar la paleta de MOA. Y voy a usar el color más oscurito supuestamente. Pero que sea mate para poder sellar abajo. Así que voy a tomar esta brochita chiquita. Voy a tomar un poquito de color. Otro de los productos que me vino en la cajita es este delineador negro de la marca Profusion. Y lo vamos a estar aplicando arriba. Vamos a tratar de hacer una línea súper delgadita. Porque ya saben, es un moquillaje natural. No queremos nada dramático. Y el último producto que me vino en la cajita es este rímel de Maybelline que es el Push Up Drama. Y a mí me encanta el empaque. Los colores son súper bonitos. Aparte el modelo es algo extraño, pero muy bonito. Y bueno, yo ya he usado antes este rímel. Y me gusta sacarle el exceso para que no me forme grumos en las pestañas. Pero sí es súper bonito. Así que lo vamos a aplicar. Luego de aplicarme esa máscara de pestañas recordé porque la tenía guardada tanto tiempo. Y es que sufro mucho para usarla porque siento que me pegotea un poquito las pestañas. Y tengo que tomar otra varita de peinar pestañas y estar separándolas y limpiando el exceso de producto. A pesar de que yo lo limpio antes de aplicarme. O sea, saco el exceso de producto. Pero no sé, eso es algo que no me gusta mucho porque hace que te demores mucho más tiempo en estar aplicándote algo tan fácil que es un rímel. Que debe ser así en un 2x3. Pero no, no me gusta mucho ese rímel. Y para finalizar el maquillaje súper natural voy a estar aplicando este labial de MAC. Que es en el tamaño mini y es en el tono Not Too Sweet. Es un labial súper cremosito. A mí me gusta aplicar estos labiales cremositos para el día a día porque mis labios de por sí son resecos. Y si yo me aplico labiales mate, pobre de mis labios. Los resecan mucho más a pesar de que me los exfolio o estoy siempre aplicando hidratantes. Más que todo uso los labiales mates cuando voy a ir a alguna reunión y quiero que me dure por mucho, mucho tiempo. Pero el día a día me gusta mucho usar glosses o labiales cremositos que te hidratan los labios. Bueno chicos, y es así como queda mi maquillaje natural usando en los ojos los productos que me mandaron en la cajita de Tumaki. Espero que les haya gustado mucho el video. Y si es así, no olviden suscribirse a mi canal. Denme un like. Y no se olviden seguirme en mis redes sociales que tengo Instagram y tengo Facebook. Y en mí se los dejo abajo en la cajita de descripción. Les mando un besito. Les mando un besito.